El hoyo existo fue identificado como Octavio Cruz, quien era cardiólogo en el hospital Calderón Guardia y tenía 75 años de edad. Al ingresar este domingo por la noche a su vivienda, se percató que habían tres sujetos robando, por esta razón y el percance sufrió de un infarto. De inmediato intentaron revivirlo, pero el resultado no fue positivo. Según trascendió, los sujetos habían ingresado a la casa este sábado por la noche. Aparentemente son dos personas adultos mayores que están en la casa junto con otra familiar y que son sorprendidos mediante un asalto. Una persona que ingresan, aparentemente tres personas debidamente encapuchadas y con trajes negros y guantes, y que en el momento que están revisando la casa habitación y están extrayendo bienes, al señor le da un infarto. Eso es lo que nos dice la compañera sentimental de él, la señora adulta mayor. Los sospechosos ingresaron por la cochera de la casa, ubicada a 150 metros sur de la casa de Oscar Arias, en Romoser. El día sábado, en horas de la noche, aparentemente habían sido objeto de otro robo, en circunstancias similares. Y que no se puede descartar de que no sean los mismos, pero que el día de ayer, en horas de la noche, nuevamente fueron abordados en su casa habitación y que en este hecho es cuando el señor le produce ese infarto. Agentes del organismo de investigación judicial ya investigan el caso para dar con los sospechosos. Gracias por ver el video.